Dejo este suelo porque madura la razón La piel se vuelve ortiga como hueso el corazón Me caigo de este mundo a cada rato Sí, buscando el gravedo abrazo hasta la tierra misma Como el durazno, como el durazno Sí, como el durazno Te encuentra lo que buscas a cada paso Hoy lo que rasga tus brazos te llena la barriga Vende tus manos Vende tus manos Sí, vende tus manos Sí, porque tengo gusto a verte Porque el destino se pasó Ya ves la fruta madura Cumple sueños al gusano Manos Árbol de manos Sí, manos Árbol de manos Manos Árbol de manos Me caigo de este mundo a cada rato Como el durazno Como el durazno Como el durazno Sí, manos Como el durazno Sí, árbol de manos Como el durazno Sí, manos Sí, manos Como el durazno Sí, manos Como el durazno Sí, manos Como el durazno